¿Qué le pasa? Mejor me quedo callada. Mirame Coco, yo solo te estoy diciendo que vos me prometiste que me ibas a enseñar a marcar. Pues ni a casa, ya andas. Después pelea, mis amores. Te le voy a quedar. Sí, sí, sí. Vale, vale. Mándalo después te voy a quedar. ¿A dónde nos vamos? Ajá, sí, te lo tomo. No sé. Vamos a ir a cargar las cosas. A la sede hay que cargar todo, ¿no? Sí, todo. Ah, pues vámonos. ¿Ya acabamos a poco? Sí. Llévenla en la bolqueta. Todos vamos aquí y tienen que quitar esto para que pueda pasar. Que lo lleven en la bolqueta. Ah, sí, ¿por qué tenemos que pasear con viaje? Ah, hay otros caminos. Sí. Hay dos caminos. Hay otras calles. Esa y la otra. Ajá, la otra es del otro lado. Los fotos no tenemos que ir. Ni yo tampoco. Sí, eso no lo tomo. ¡Cabarón! Ya estuvo. Y las fotos. Hola. Las fotos. Ah, llévesela. Vamos adentro. Pedimos ride. Tenés, tenés, tenés. No, iba a ver. A ver, ¿qué dijo? Vamos, pasamos para la sede. Ay, vinieron, vámonos. Ah, no, pero no sé a dónde. Sí, ya dicen. La moto. Diablo. Diablo, la moto dicen. Las moto que vos andabas. Yo no andaba ninguna. No la trajiste ninguna. Ah, que chuga traía una. Ah, pues chuga. que la lleva que la lleva el seco la lleva a cama ay dios y la cebula coco hija vamos 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 por aquí es puede vamos vamos armando esto todavía había material aquí mire esta pegada nunca me había subido a esto va a estar chivo vamos vamos rai 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 practiquen practiquen por aquí vamos a poner una piscina vamos a dar una vuelta por todas las colonias vamos a llenar de agua y vamos a andar con todo eso creo que nos ha dado una vuelta por todo eso es que me ha chivo es que es el plástico alala agárrense que es el seco agárrense que es el seco el seco vamos a dejar ahorita adiós seco puede o no puede ay vuela amese no pego ay adiós adiós el abuelito tiene equilibrio va a tener equilibrio abuelito pongan ahí ya va a quedar pegado no 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 con la cabeza voy a pegar a aquella barra e 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